Buenas tardes, Jorge Kian. Bienvenido a Vespertinas. Muchas gracias por estos minutos. No, con mucho gusto. Buenas tardes. Muy bien. La Organización Mundial de la Salud rectificó su alerta y elevó su alerta a alta a nivel internacional con respecto al coronavirus. ¿Esto cambia lo que hace el Ministerio de Salud Pública aquí a nivel nacional? No, porque la Organización Mundial de la Salud, como usted dice, si bien elevó a alta la preocupación por la epidemia, por los problemas que hay en China, también dice que todavía no hay ninguna restricción para los viajes ni para otras tareas. Así que hoy nosotros tuvimos precisamente una reunión porque estamos siguiendo paso a paso esto que está sucediendo y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son cuatro elementos fundamentales, la vigilancia, el laboratorio, la prevención y el control de infecciones y la gestión clínica, y es en esto que estamos enfocados. Nosotros hicimos el viernes un comunicado a la población sobre la situación, que obviamente ha variado en cantidad, pero no en la calidad de las medidas a tomar. Hicimos un comunicado al cuerpo médico para estar atento y bueno, en eso estamos en este momento y recibiendo la información minuto a minuto, como me imagino que ustedes también están preocupados. Pero bueno, hasta ahora no he aconsejado nada nuevo la Organización Mundial y seguramente en esta semana o a más tardar el lunes próximo se reunirá el Comité de Emergencias. Kian, ¿se mira con preocupación estos casos que todavía no están confirmados en Brasil, Ecuador y Perú? Porque digo, obviamente una cosa es cuando está en Asia y otra cosa es cuando están en nuestros vecinos tan cercanos, ¿no? Bueno, primero hay que confirmarlos porque en realidad los cuadros respiratorios, tanto los producidos por este nuevo gérmen, el coronavirus, como producidos por otros gérmenes, son idénticos, no hay manera por la clínica de diferenciarlos. Así que lo primero es confirmarlos. Y todavía no se ha confirmado ningún caso que no venga o de China o que haya tenido contacto con pacientes de China. Así que por ahora tenemos que esperar la información. Y en el momento actual, cada cuadro respiratorio hay que unirlo al contacto epidemiológico. Si no, son indistinguibles. ¿Qué quiere decir eso? Si nos puede explicar. Sí, que si usted aparece, vamos a suponer que en Montevideo aparezca una persona con fiebre, tos, catarro y dificultaba respiratoria. El dato epidemiológico es, ¿esta persona salió del país? No salió del país. Segunda pregunta, ¿estuvo en contacto con alguna persona que haya venido de China? No, no estuvo en contacto con nadie que haya venido de China. Bueno, en principio no es un coronavirus y es otro virus respiratorio que produce en cuadros similares. Por eso es muy importante esto que se llama el pilar epidemiológico en este momento para ser el diagnóstico. No sabemos si estos casos de Ecuador o Brasil, yo por lo menos de lo que vi, no decían si habían tenido contacto o contacto epidemiológico. Yo lo escuché ayer, creo que fue en alguna radio también temprano de mañana, hablando de una preocupación casi personal también por lo que estaba pasando y una alerta. ¿Hay un cruzamiento, una suerte de protocolo con migraciones, me imagino con otras disciplinas también, si esto sigue avanzando y si evidentemente se confirma algún caso en Latinoamérica? Está dentro de lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud, que si esto se incrementa, se tengan contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Turismo, con las agencias de viaje. En la reunión que tuvimos hoy estuvo la directora de Frontera, la doctora Raquel Ramiro, que ya estaba conversando, ya estaba informado el puerto por los barcos que pueden venir de China, y ya estaba conversando con la autoridad del aeropuerto, pero en principio para que estén al tanto, porque no hay que tomar ninguna medida especial. Claro. Kian, justamente eso va en línea de lo que estábamos conversando en estos días, porque justo en estos meses se dan las ferias, digamos, en las que muchos empresarios uruguayos van a comprar distinto tipo de producto, telas, por ejemplo, o productos de decoración, o lo que sea, a los países asiáticos, especialmente a China. Entonces, hay quizás mayor frecuencia de viajeros uruguayos hacia esa zona, también por eso la pregunta y la preocupación. ¿Se tiene esto en cuenta también? Sí, usted vio que en el consejo que dimos para la población y en el consejo que dimos para los equipos sanitarios, es que si aparecen cuadros respiratorios, se tenga en cuenta fundamentalmente si viajaron a esos lugares, porque en ese caso, mientras se hace el estudio de laboratorio, se aconseja mantenerlo aislado para tratar de evitar la contaminación. Sí, pero simplemente, como digo, lo que tiene gran valor en este momento es el interrogatorio, porque sabemos que hay mucha gente que viaja a China, del Guay, y bueno, somos un país pequeño, pues no es tanta la gente que viaja, pero eso lo tenemos en cuenta, obviamente. Y, por otro lado, ¿qué precauciones podemos tener en general, más allá de que es difícil que llegue acá, y qué precauciones podemos tener los ciudadanos comunes si es que tenemos que tener precauciones con respecto a esto, al coronavirus? Por ahora, en el Uruguay, somos un país de muy, muy, muy bajo riesgo. Así que, precauciones ninguna. Le diría más que nosotros estamos en el ministerio en este momento, mañana capaz que le digo otra cosa, pero en este momento, estamos más preocupados por el dengue de la región y por el sarampión de la región. Pero, como esto es tan dinámico, fíjese que en un mes, esta epidemia empezó a fines de diciembre del 2019, y en el momento actual van más de 4.000 casos diagnosticados. O sea que, capaz que mañana le tengo que decir otra cosa, porque la Organización Mundial de la Salud decide otra cosa. Vamos primero al dengue, entonces. Vamos con las cosas que nos debemos ocupar, ya que estamos, aprovechamos que nos puede decir qué tenemos que hacer. El dengue que se contagió el presidente de Paraguay, ¿no?, recientemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con respecto al dengue? Bueno, sobre todo, si viajamos a Brasil o Paraguay, evitar en lo posible la picadura de mosquitos. Y eso es con repelentes o con ropas largas para evitar la picación. Ahora, los que van a Brasil en general van a las playas y no andan de ropa larga. Lo que hay que hacer es tratar de evitar las picaduras de mosquitos fundamentalmente con repelentes de la piel o con repelentes en la habitación o el cuidado de los niños, cubriendo los puntules, etcétera, para evitar las picaduras. Y sobre todo, para quienes vengan cuando vuelven, cuando retornan, o a los viajeros que vuelven al Uruguay, tienen algún cuadro febril, la consulta al equipo de salud para pesquisar precozmente la posibilidad de una enfermedad transmitida por mosquitos. Y recordar lo de los cacharros, ¿no? No dejar agua estancada, todas esas precauciones que tenemos que tener los ciudadanos para que, bueno, no se prolifere, digamos, este mosquito y la larva, ¿no? Exactamente. Yo creo que el hecho de que Uruguay no haya tenido por ahora casos autóctonos de dengue se debe a que creo que la población ha colaborado en ese sentido. Dijiste, sarampión, estaba buscando un poquitito, y hay 105 casos de sarampión registrados en Argentina en los últimos días, además. No hay mucha, no son muchos meses, es un lapso corto de tiempo. ¿En qué está, bueno, en Uruguay y cuáles son las recomendaciones? Bueno, en Uruguay no hemos tenido casos autóctonos. Creo que es el único país de América Latina que no ha tenido casos autóctonos. Y creo que eso es debido a la gran responsabilidad que tiene la población de tener los certificados de esquema al día. Ustedes saben que el año pasado se modificó la forma de administrar la vacuna de sarampión a los niños. Antes se daba al año y a los 5 años, aunque se daba al año y a los 15 meses, con los cuales la población está mucho más protegida. Se han vacunado aquellos adultos con edades que tenía para tener la segunda dosis. Así que si la población sigue manteniendo esta conducta, creo que Uruguay se puede liberar de sarampión. Ahora, lo que sí, si se viaja con un niño que no está vacunado, es un riesgo para el niño, obviamente. En los menores de un año se aconseja que si son mayores de 6 meses reciban una dosis de la vacuna. Si son menores de 6 meses no se pueden vacunar y por lo tanto se aconseja que no viajen. Así que en ese sentido es lo más importante que tenemos en este momento. Y quizás es importante también el mensaje para los movimientos antivacunas, porque existen en este país y en el mundo, digamos, y cuando suceden estas enfermedades, que es como una vuelta de las mismas, muchas veces quizás puede responder a esos movimientos tan fuertes que de alguna manera hacen proliferar las enfermedades. Sí, yo creo que por suerte tenemos una población muy inteligente, en Uruguay son muy pocos los antivacunas, y por eso podemos alcanzar altos índices de vacunación. Esto que usted menciona ha sido muy fuerte en Europa, donde entre los movimientos antivacunas y los movimientos de inmigrantes han hecho que haya habido epidemias muy importantes de sarampión, ¿no? Además es letal esa sarampión, o sea... Puede ser letal, sí. ¿Cómo no? Y es altamente contagioso también. De las enfermedades más contagiosas que sí. Exactamente. La verdad que están repasados muy bien los temas, los tienen mejor al día que yo. Muchas gracias, Kian. Aprovechamos. Jorge Kian, subsecretario del Ministerio de Salud Pública, muchísimas gracias por estos minutos en Mespertinas y por mantenernos al tanto y por informar a la población. Con mucho gusto. Gracias. Chao, gracias. Obviamente vamos a seguir monitoreando todo lo que está sucediendo con el coronavirus, pues a medida que van pasando los días, bueno, nos vamos enterando de, lamentablemente, de más casos. Importante en general, ya sea que viajaron a China o no a China o a cualquier lado, que la fiebre es un síntoma que es común a todas estas enfermedades que están complicándonos, que en realidad el coronavirus no, ¿no? Ya lo dijo Kian, el dengue y el sarampión porque están más en nuestra vuelta y porque, bueno, es lo que tenemos cerca, digamos. Pero la fiebre es un dato muy importante. Entonces, si viajás y volvés y tenés fiebre, anda al médico. Consulta al médico. Anda al médico y que te hagan las preguntas que te tienen que hacer o si no, pregunta vos lo que no sepas. Y hay dos, tres consejitos que te los dan siempre para todo el año, que es lavarte bien las manos, si tosés esta parte de la boca, usar un pañuelo o algo que tengas, una servilleta, lo que sea, el alcohol en gel, que son consejos que digo, capaz que no te salva de nada, pero por lo menos nunca está de más. No dejar agua estancada. Y una cosa, un dato que no es menor para quienes tienen animales, que muchas veces se le ponen un platito el agua y queda esa agua varios días porque capaz que es un tacho grande o lo que sea, ahí se alojan en los bordes del plato de agua, se alojan también los huevitos, digamos, de la E.S. abjipti, de esas larvas. Entonces, tener la precaución de estar cambiando el agua permanentemente y limpiarla. Y también lavarlo. Eso, lavarlo. Claro, lavarlo, porque no es solo tirar el agua y ponerla de vuelta. Ponerla nueva. Está todo mal con el dengue. Está todo mal con el dengue.